Ingresamos a la plataforma, escribimos el nombre de usuario y la contraseña, damos clic en entrar y buscamos el curso en el que estamos inscritos y donde tenemos la tarea pendiente. Vamos a trabajar una actividad en línea, doy clic en agregar entrega, aparece este editor que me permite componer el trabajo que debo presentar y tengo estas herramientas que me permiten editar el texto que yo vaya a escribir. Aquí vamos a hacer un ejercicio y es que vamos a crear un hiperenlace, para ello subrayamos la frase que queremos hiperenlazar, damos clic en el icono de la cadena, se despliega hasta la ventana, vamos a completar la información que se solicita aquí. En este caso, yo tengo pegado en la memoria temporal del computador una dirección URL de un documento que es el que voy a enlazar. En destino voy a decir abrir en nueva ventana y en título escribo haga clic acá. Doy clic en insertar y ha quedado listo el hiperenlace, doy clic en guardar cambios y miren que la tarea se ha guardado con éxito. En este botón puedo editar mi entrega en caso que quiera complementar algo más. ¡Gracias!